Bienvenidos a tu canal Cuscatlán 1525SB donde te mostramos cultura, costumbres, tradiciones, historia, vivencias, actualidad y desarrollo de El Salvador, el pulgarcito de América. Ponte cómodo y disfruta de nuestro contenido. Hola amigos, nuevamente su canal Cuscatlán 1525SB para El Salvador y el Mundo. Hoy nos encontramos acá en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Y te vamos a mostrar la procesión del santo entierro de Jesús de Nazareno. Un evento religioso que se celebra en muchos países por parte de la Iglesia Católica. Quédate hasta el final para que puedas apreciar cómo se desarrolló este evento en esta Semana Santa del año 2024 acá en El Salvador. Y tenemos como inicio de la procesión los estandartes que hacen referencia a las 14 estaciones, pasajes bíblicos que vivió Jesús al momento que era llevado a la crucifixión. Pueden ustedes apreciar la gran cantidad de personas que se han dado cita hasta esta parte de la ciudad de San Salvador donde se está iniciando la procesión del santo entierro. Realmente están demostrando su fervor religioso en esta festividad netamente católica al participar en este evento. Continuamos con el Villacruzis y ustedes pueden apreciar una imagen que van cargando a estos hombres. Y hace referencia a un personaje que relatan la historia bíblica que se llamaba José de Arimatea. Este era un hombre rico que pidió a las autoridades romanas permiso para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, el cual le fue concedido y envolvió el cuerpo y lo llevó hasta un sepulcro. Eso es lo que representa esta imagen que ustedes ven en primer plano. Aclarando que para esa época las personas eran conocidas por el lugar donde vivían. Por ejemplo, José de Arimatea hace referencia a que Arimatea era un poblado de donde él era originario. Así como Jesús que era conocido como Jesús de Nazaret. Quédate hasta el final de este video para que puedas apreciar la conmemoración del santo entierro de Jesús de Nazaret en la ciudad de San Salvador. No te olvides en suscribirte a nuestro canal y comentar de que parte del mundo nos miras para que la plataforma de YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. También no te olvides en dar tu like a nuestro video. ¡Gracias! 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 Se aproxima en este momento la carroza fúnebre de Jesús de Nazaret que he llevado hacia el sepulcro. También le acompañan otras imágenes como la madre de Jesús y otras mujeres que le acompañaron hasta el lugar donde... ¡Fuerza fúnebre de Jesús! ¡Gracias! 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 ¿Cómo es el clima? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video